Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de una película que pasó bastante desapercibida en su día. Se llama The Kid del año 2019. Debo decir que esta película no era lo que esperaba en muchas formas. Puede ser entre... podría ser mixto, podría señalarse de esa forma. Bueno, el punto es este. Trata sobre un poco, parte diría, de la vida de Billy The Kid. Sí, sí, le suena, ¿verdad? Billy The Kid, ese forajido que cometió, se le acusa el asesinato de 21 personas, a los cuales solo se le comprobó 9. Y no está mal, la verdad, es muy interesante que lean a este tipo de forajidos películas. Y en un western, y el que me conoce sabe que yo amo los westerns, más que todo el Spaghetti Western. Pero este western gringo está bastante bien, elaborado bastante decente, los efectos, está bien trabajado. Pero la película no se centra en Billy The Kid, desgraciadamente. Cuando habla de The Kid, eso queda mucho a la ambigüedad del título de la película. Pues se centra en un niño llamado Río, ¿sí? Y en su hermana que están siendo perseguidos. Y para hacer, básicamente, o sea, tienen sed de venganza por una situación que vivió Río. Y busca refugio o alianza con el chico Billy The Kid. Pero Billy, básicamente los tiene casi por rehenes, semi-rehenes, no del todo rehenes. Y viene el alguacil, ¿verdad? Nuestro querido, otro buen actorazo, que es Ethan Haki. Así, como el alguacil Pat Garrett, una leyenda dentro de la película. Y uno de los villanos, no necesariamente la película se concentra en Billy The Kid como villano. Porque el villano es Grant Cutler, interpretado por Chris Pratt. O sea, sí, el Star-Lord de Guardianes de la Galaxia. Qué cosas de la vida, ¿no? Qué extraña combinación en la película, pero créame que funciona. La película está bien rodada, bien interpretada. Debo decir que me gustó lo que vi. Y es dirigida por Vincent Donofrio, creo que se pronuncia, ¿no? Y si se preguntan, ¿y quién es este hombre? ¿Y por qué importa? Bueno, el director de esta película es el que hace Kingpin en las películas de Daredevil. No en las películas de Daredevil, sino en la serie de Netflix de Daredevil, sí. Kingpin, señores, cáguense, cáguense. Hasta hace poco vine a descubrir que este tipo hacía cine, hacía películas. Y no es tan mal lo que ha producido, de hecho gusta mucho. Hay gente que tiene sus pensamientos mixtos sobre esta película y entiendo el por qué. Hay gente que le habría gustado que se centraran más en Billy the Kid. De hecho, a mí me la vendieron con eso. Yo quería ver a Billy the Kid. Te cuenta parte de su historia y los actores están todos muy bien, de hecho. No esperen algo tonto aquí, ni mediocre, no. La película es bastante buena, está bien rodada y bien trabajada. Pero la gente esperaba más y estoy de acuerdo. A esta película como que le faltó un plus, de hecho, para arrancar más. Como que la historia se queda algo corta, ¿me entienden? Como para darle más gancho a la situación. Pero lo mostrado es bastante satisfactorio. De hecho, varios duelos me gustaron. Algunas resoluciones también me gustaron. Hay gente estúpida que se quejó. ¿Y por qué no le dan tanta representación a las mujeres? ¡Coño! Es finales del siglo XIX. O sea, ¿cómo crees que se veían? ¿Cómo crees que estaban las mujeres en qué posición ubicadas en el viejo oeste? ¡Hombre! ¿Quién se queda por eso? Dios mío. O sea, la película es sobria. Está muy sobria en la situación en la que se está planteando. Es el finales del siglo XIX. ¡Coño! ¿En serio querés hablar de inclusiones en finales del siglo XIX, hijos de puta? ¡Dios! Pero quitando esas quejas estúpidas, hay quejas válidas. Por ejemplo, que le faltó más fuelle a la historia. ¿Por qué no se centraron más en Billy de aquí? Y sí, entiendo los puntos. Pero lo que nos quiso contar el director aquí también es rescatable. Me gustó. O sea, entiendo por un lado y entiendo por el otro. La película, a mi gusto, es recomendable. Es un buen western. Me gustó. Me entretuvo. De hecho, toda la película es muy entretenida. Pero como que le faltara esa epicidad. Como para que quedara marcada en la historia del western. ¿Me entiende esta película? O sea, un poquito triste en ese sentido. Porque de verdad me habría gustado que la película... Una película que se centrara en Billy de aquí fuera algo bastante memorable. Billy no es del todo el protagonista. Por desgracia. Nos cuenta un poco de su historia, su vida, interacciones. Y ese está bastante bien. Insatisfactorio. Yo ni sabía que Billy de aquí hablaba español. De hecho, fue una sorpresa para mí. Entra la película. Sí. Así que aconsejo que la miren en inglés original. Para que escuchen al actor, ¿verdad? Hablar en español. Que es bastante gracioso en ocasión. Pero está bien. Me gusta. Está bien rodada. Y los diálogos en español son bastante entendibles. En pocas palabras, recomiendo The Kid. La ligera historia de Billy The Kid, ¿verdad? Pero sí, sí es recomendable, señores. Veanla. Les va a entretener más si son fan del western. Los dejo hasta aquí. Y pasen buen día. Los dejo hasta aquí.